Hola gente, bien, hoy vamos a hablar de una tendencia relativamente nueva que está creciendo lentamente en las redes sociales y que incluso en los próximos tiempos podría tomar mayor protagonismo. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado hablar sobre ella, es el aceleracionismo. Bien, lo primero que se puede decir del aceleracionismo es que existen tres variantes, la variante de izquierda, la variante de derecha y la variante anticonsumista. La variante de izquierda surge desde la década del 90 y más adelante se va completando con el aporte de teóricos como Alex Williams o Nick Zernisek que incluso realizan un manifiesto aceleracionista en el año 2013. Básicamente en este caso la izquierda, en lugar de tener una postura contraria hacia ciertos avances tecnológicos del capitalismo, quiere en cambio promover el progreso de esos avances y también se los quiere apropiar. Por ejemplo, algunas de las tecnologías que podrían querer apropiarse pueden ser las redes sociales, el dinero digital, las tecnologías para la producción en general o todo lo que sirve para agilizar el aprendizaje. Este tipo de ideas realmente no son algo nuevo en la izquierda porque hasta hay escritos de Lenin hablando de que para que fuese posible el socialismo, primero había que dejar avanzar la tecnología del capitalismo para poder aprovecharla, pero en este caso es la primera vez que se quiere crear una corriente basada principalmente en ese tipo de puntos de vista. En este caso, la versión de la izquierda sobre el aceleracionismo falla por tener una visión equivocada del mapa político en general. Por ejemplo, al creerse ellos una resistencia cuando muchos de los puntos culturales que se ponen a defender también son defendidos por Netflix, por grandes empresas discográficas, por estrellas de cine, por músicos super conocidos o por financiistas multimillonarios, filántropos con alcance internacional. Desde la izquierda tienen y comparten la hegemonía con estos grupos que acabamos de mencionar, pero equivocadamente piensan que están resistiendo y andan buscando métodos para supuestamente desbancar un poder que en realidad está totalmente de su lado y con el que coinciden. El siguiente tipo de aceleracionismo es el de derecha, que sería la variante que busca simplemente profundizar los avances del propio capitalismo para afianzarlo todavía más, con la creencia de que esto llevaría a la mejor calidad de vida posible, al mejor mundo posible. Y después viene el tercer tipo de aceleracionismo, que es el más interesante desde mi punto de vista, y es el anticonsumista. Lo que se propone desde esa variante es fomentar, extender o ampliar todo lo grotesco que está ocurriendo en la modernidad, en la actualidad, ya sea las propuestas culturales más ridículas, las que implican un gasto desmedido por parte del Estado tomando los impuestos de las personas, pasando también por las que causan más división social por ser sumamente controversiales. El objetivo de darle visualización o popularidad a esas propuestas y a esos sucesos es lograr una reacción por parte de los ciudadanos promedio, los ciudadanos más básicos, también conocidos como normis, para que esa reacción cause un choque, un colapso del sistema consumista en sí, y luego de ese colapso es cuando los propios aceleracionistas tendrían su oportunidad de reconstruir el sistema haciéndolo más justo, más ideal o más honesto. Dicho metafóricamente, lo que los grupos aceleracionistas quieren es poner en una licuadora todo tipo de sustancias y artefactos y causar un cortocircuito. Desde este punto de vista entonces, un aceleracionista no es muy parecido a un conservador porque los aceleracionistas no se quieren resistir a las propuestas progresistas, sino que le quieren dar la mayor visualización posible, quieren mostrar el ridículo de esas propuestas. Como podrán notar, es una postura que da mucho para reflexionar. Uno de los primeros factores que se me ocurre mencionar es que es un tipo de corriente que encaja mucho con el tipo de humor millennial. El humor millennial y de generaciones más jóvenes es muy absurdista y también es muy nihilista y encaja con este tipo de ejercicio de generar la visualización, la popularidad de las propuestas más ridículas que surgen a nivel cultural. Y también encaja con la idea de sentarse a ser testigo de todo este supuesto colapso que se espera desde estos grupos. El segundo factor por el cual se llega a esta corriente y que se me ocurre mencionar es la sensación que muchos de los que estamos en el ambiente de la información alternativa tenemos a veces de que la decadencia o el declive general no tiene retroceso. Esto es muy discutible, ¿no? Porque para mí depende mucho de qué tipo de noticias e información estemos consumiendo. Si solo vemos noticias de actualidad posiblemente nos vamos a sentir desanimados y vamos a creer que ciertas situaciones no tienen arreglo. Pero también podríamos analizar ciertos procesos históricos en los que han habido cambios repentinos y que eso nos haga cambiar de opinión. Un tercer factor que se me ocurre es entender qué aspectos son los que habría que acelerar o popularizar para generar esa reacción del ciudadano promedio. Si hay algo que es sorprendente es que este tipo de gente común, cotidiana, promedio, es mucho más paciente de lo que parece. Ustedes saben que el año pasado hubo disturbios en Ecuador, en Bolivia, en Chile y si hay algo que sorprendía era como eso no llegaba hasta Argentina. Y la realidad es que no llegó porque para que la gente se indigne y tenga una reacción tiene que percibir algún suceso concreto como algo agresivo y principalmente tiene que ser algo relacionado con pertenencias personales, sobre todo todo lo que tiene que ver con el dinero propio, con los ahorros, con los propios hijos o la casa, con los objetos que son propiedad de uno o cuestiones por el estilo. Todo lo que tiene que ver con la cultura general, por ejemplo, a la mayoría de la gente realmente no la mueve. Y los aspectos económicos que sí la mueven tienen que ser muy muy claros porque incluso el enterarse de que alrededor de la mitad de lo que se trabaja durante un año es malgastado por el estado no suele alcanzar para que toda esta gente cotidiana promedio tenga una reacción. Entonces es muy discutible qué es lo que tiene que ser realmente acelerado. Para entender esto habría que hacer un trabajo analizando ciertas crisis históricas y ver qué es lo que causó una estampida social o un hartazgo, por ejemplo en el caso de la crisis del 2001 acá en Argentina, pero también hubo otras y también en muchos otros países. Un cuarto factor que se me ocurrió y que creo que hay que tener en cuenta es la capacidad que tiene el capitalismo para rearmarse frente a ciertas circunstancias y la capacidad histórica que ha tenido incluso para absorber a ciertos movimientos que en un principio buscaban ponerlo en peligro. Por ejemplo el movimiento estudiantil o el movimiento hippie de la década de los 60, el punk, las corrientes de la década de los 90 y la propia cultura progresista en la actualidad que en cierta forma por ejemplo la ecología está muy tomada pero no deja de ser algo que si lo analizamos con un método científico real y descubrimos cosas terminaría afectando a grandes grupos capitalistas que han estado contaminando y demás durante mucho tiempo. Es verdad que la ecología está muy tomada por grupos progresistas y que también está muy tomada por grandes grupos capitalistas que creen que le ponen una etiqueta verde a todo y ya está. Esto es a lo que me estoy refiriendo con esa capacidad de absorber los movimientos que tiene el capitalismo. Eso tiene que ser tenido en cuenta porque mucha gente que se relaciona con este nuevo aceleracionismo tiene una visión de que dentro de poco vamos sí o sí hacia una situación apocalíptica en el mundo pero ya vemos lo que el propio sistema intenta hacer al renovarse. Un muy buen ejemplo actual de esto es este reseteo que ha propuesto el foro económico mundial del que tal vez hayan escuchado hablar que en definitiva es cambiarle la fachada a un montón de aspectos de los que la gente se está empezando a hartar para poder mantener ciertos intereses. Lo último que se me ocurre sobre el tema es que sí que es cierto que muchos movimientos actuales que promueven propuestas culturales ridículas o negativas sobreviven pero sobreviven por la resistencia que hay frente a ellos y tal vez no sobrevivirían si se los dejara hacer sus experimentos por sí solos. Un buen ejemplo de esto es el reciente caso de la comunidad chas de la que tal vez hayan escuchado hablar una comunidad autónoma que intentó funcionar en la ciudad de Seattle como respuesta al suceso relacionado con George Floyd en Estados Unidos y realmente no tuvo mucha resistencia social ni política hasta el punto en el que terminó fracasando por sí sola. A este experimento nadie le hizo una lucha en contra simplemente comenzó a tener turbulencias internas y fracasó por sí solo. De manera que bueno por las características que vemos que tiene este tema del aceleracionismo tal vez se empiece a popularizar en las redes tiene algunas cuestiones que son interesantes otras son más descartables pero es una corriente que a uno lo deja pensando sin duda así que espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.